Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, desde nuestros orígenes, hemos entendido que era indisoluble la defensa de la libertad de expresión y la libertad de información con un Internet libre, abierto e innovador. Esta directiva, que ahora está a punto de aprobarse, entendemos que pone radicalmente en peligro este escenario en el que los ciudadanos, los medios de comunicación y nuevas formas de informar tenían plena libertad para ejercer estos derechos. ¿Qué estamos haciendo desde la PDI? Por un lado, aliarnos. No somos una voz solitaria. 54 organizaciones, al menos, de derechos de defensa de los derechos civiles en Europa, nos hemos dirigido a los parlamentarios europeos, al Consejo de Europa, para intentar echar atrás esta directiva. Y también tenemos una gran preocupación por explicar bien esto a la ciudadanía. Estamos convencidos que si la ciudadanía es consciente de que el Internet que conocen se puede acabar con esta directiva, de que prácticas muy cotidianas de su forma de comunicarse, de criticar, de compartir contenidos, de compartir su vida privada, va a acabarse, serán mucho más críticos. Y entonces es el doble reto en lo que la PDI estamos dedicando estos esfuerzos.